Breve, estos son dos puertas, eh, ya estamos dentro Si no tenemos nada, Azufre, borde, hay que mudarse y empezar a farmear como loco Eh... voy y empiezo las tartes allí ¿Tenéis piedra? Ahí había piedra y era para yo No, no, hay piedra, hay que ir para allá y coger piedra en casa Ah, tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí Me voy para allá y hago las tartes, ¿te vienes conmigo, David? Vení, vení, y peco yo lo que haya en la zona y te lo doy Me llevaría hasta... necesitaría una puerta Pues llévate una puerta, ¿no? Tengo, tengo, me crafté una, vámonos Meto todo por si me matan, ¿vale, David? Aquí, vámonos Vámonos Es muy buen sitio La base es hasta dos puertas, bro, está a dos puertas El que está en el techo El que está en el techo ¿Qué está? Directamente ¿Pero vas a hacer igual que la otra o una nueva? No, la base del high me voy a hacer Ah, venga, vale, vale Ahora los raidamos todos Entra el sobre Y desde la casa el que pase por los trenes lo inflamos, ¿eh? Claro Hago cinco sacos Déjalo un saco ahí Ya está, David, me llevo para traernos todos, martillico, lo que queda Vamos, David Cierra Mi cuerpo que está allí muerto en casa Yo he dejado estar por lleno de materiales Vale Hola, Javi Ahora mejorando el huipe, pero ya vamos un día jodido Un cat de la derecha Mata el malo Doble mocha, muerto Vale, vale Tengo saco ahí mismo yo Ahí mismo tengo saco, ¿eh? Uh, full farmeo Full farmeo 4 cat de azufre lleva, ¿eh? Me ha escuchado y el otro coche no está ahí Y la mierda esta del suelo tampoco ¿Mi arma? No sé ¿Qué hagas, Tommy? No, la LR Pues no sé Abre, abre En el coche, mírala Y la mochila Te la pongo aquí en el apartatral La pillas con el alto Gracias, Cuco, por los 15 mesazos Ahora la pillo, ahora la pillo No ha sonado Tírale, tírale pa' vos Ah, por mirar pa' atrás Eh, adiós mochila Ahora, ahora ¿La tienes? ¿La mochila la has podido coger? No Ha caído aquí en el agua, creo No, no, que está aquí, hermano No deja cogerla Vamos a la forma de igual Ahora, ahora, ahora Ahora Van farmeando con motopico, bro Van farmeando con motopico Van farmeando con motopico Eso lo vimos como un matajante, seguro Tren Mira el tren Ah, un tieso, un tieso Va lleno el coche de farmeo, eh ¿Quién es el del SMG aquí delante mío? Yo, yo ¿El de cúpula? ¿El de cúpula? A ver, necesito metal Ya estamos Ya estamos casi como estábamos, eh Ya te digo Malviviendo con eso, pa' qué Voy a craftear eso, tío ¿Alguien me puede traer el azufre en el coche en un momento que hay en la casa que vamos a raidear? Aquí en la de raideo hay mil y pico de azufre que más, eh Sí, por eso Voy a hacer nueve satchel Sí, Reven Nos raidearon esta tarde Estábamos en el metro y nos petaron Buah Tirao un 20 pepos, por lo menos Vamos pa' ya raidea eso Llevo nueve satchel ¿Vamos, David? ¿Vienes, Jaime? Sí, va, loco Ché, solo pete una puerta de agraje que hay dos, tío, encerrado Vamos Madre mía Sí, es que es sopa Sí, sí, ya han raidea de antes Sí Ya han raidea de todo aún Solo por tocar la polla, pero sí, ha farmado un montón el compa, no sé cómo se llama Pero es como una... No, es como tener... Es que a mí me lo explicaron pero no sé Esto es raro, tío Dile hello Cuidado, cuidao Te quito el tío el uno Sí, quítalo, quítalo Sí, sí, se acasó ¡Que voy! ¡Que voy! Vale, tío Alá, 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 alá Mira, todo eso a las primeras horas No, vale, con agua Hostia No, ya se le acabará el agua, tío Me lo están apagando ¡Que me exploto! ¡Que me lo exploto! Estoy chill, que se le acabará el agua Ahí sale tu puno Venga, en un tiro deben contra la puerta, eh, cabrones ¡Sáquela sin agua! Se está quedando sin agua, eh Sáquela sin agua, se queda sin agua ¡Así tiene, hijo puta! Tira los separados, no tira estos juntos Que tenga que apuntar Tira uno arriba, otro abajo, bro Quiero la aflota en la cara Sí Sí, sí, es verdad Uno le va a reventar la cabeza Pero yo no tendría ni miedo Y te hazlo, o sea ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Que me exploto! No, es verdad No lo tengo bien ¿Te imaginas que tienes ahí 3 o 4 bidones de agua? Me lo creo Son los 3 de 4 ¡Bro! Ya están despauneando Vale, que hacen al cero No hayan más piedras ¿Cómo? ¿Cómo este y yo me flote bro? Me rayo, hermano No, no, no tengo miedo de veras Me da igual, yo me muero, pero afuato. ¡Dale, hijo de puta! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Hijo de puta! ¡Me escuro! ¡El cierre van a abrir! ¡Eigua, estáis vosotros! ¡Voy para allá! ¡Aguanta un poco! ¡No se puede ser tan pesado! ¿Y cómo sabe dónde está la puta Satchel? ¿Por qué se escucha? ¡No, pero le tiene que apuntar! ¡Aguanta un poco! ¡Venga, le da tiempo, le da tiempo! ¡Son dos, son dos! ¡Por eso la pagan tan rápido! ¡Me ha explotado en la cara! ¡Es que me cojo el puto, tío! ¡No pasa nada, yo tengo sacos! ¡Me he quedado menos, venga! ¡Me he quedado un poco! ¡Cuánta vida le queda, tío! ¡No la ve, no la ve! ¡No la ve, no la ve! ¡Me he quedado menos! ¡Ya han dado nada más, ¿no? ¡Eh! ¡Pégate! ¡Cómetelo! ¡Bésalo! ¡Ya, si yo estoy aquí me ha besado! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Espera, espera! ¡Que ha quedado muy poco, eh! ¡Espera, espera! ¡Que ha quedado muy poco aquí! ¡Solo quiero que no hayan despawneado, tío! ¡Solo queda uno! ¡No, no, que no está ahí! ¡No está, que no está, bro! ¡Queda uno! ¡Sí, sí! ¡A uno de vida! ¡Cuál es tú uno! ¡Está uno de vida, bro! ¡Una piña! ¿Tiene otra piña? ¡No, espérate, espérate! ¡Rompo con el hacha! ¡Aguanta, eh! ¡Esperaos, que estamos llegando ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Con piedra, loco! ¡Y ya la arma! ¡Yo creo que han despawneado, eh! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado! ¡Me ha matado fuera de base, eh! ¡Con Tony! ¡Vale! ¡Echaros para atrás! ¡Oye, apunta! ¡Espera, espera, espera! ¡Pero, espera, espera! ¡Me luz, me luz! ¡Sea uno solo, bro! ¡El otro está wonder! ¡Apunta, eh! ¡Ahí está! ¡Ah, bro! ¡Por culo, mira! ¡Azufre, na'y menos! ¡Han despawneado! ¿Qué tiene? ¡Nada, no! ¡Mira todas las pistolas de agua! ¡Lean! ¡Está aparecido aquí! ¡No tenemos zapas allí, tío! ¡Qué risa de su normal atrapador retrasado tiene, eh! ¡Tenemos que mover ese loot ahora! ¡Venga, pa' la playa, tonto! ¡Si te das cuenta, estaba el azufre recién tirado! ¿Lo habéis visto? ¡Sí! Están preparados para despaunear Cuando viniéramos con los satchel ¡Hostia! ¡El coche! ¿Te lo traes? ¡Está aquí el coche, ya! ¡Me están disparando, eh! ¡Con silencio el chales! ¡Está solo! ¡Yo voy a vaquear! ¿De dónde? ¡De dónde te da! ¡No parece nada que es! ¡Silencer me da a mí, eh! ¡Ah, pero no sé de dónde dispara, hermano! ¡Oh, ese es de la cúpula, perfectamente! ¡El vecino ha cerrado la base, eh! ¡La cúpula no hay! ¡Claro! ¡Vaya, vecino! ¡El vecino va a cerrar la base, ¿no? ¡Qué vecino! ¡Qué coño! ¡De aquí al lado! ¿Eh? ¿Quién ha sido esa, tó? ¡A ver! ¡Me ha tirado, me ha tirado! ¡Me ha tirado, me ha tirado! ¡Me! ¡No hay! ¡Por ciento no me ha tirado! ¡Papá, la derecha, la derecha, la derecha! ¡Papá, la derecha, la derecha, la derecha! ¡Por ciento! ¡Le da mucha, eh! ¡La podéis matar fácil! ¡No te luteas, David! ¡Le da cuatro o cinco! ¡Se ha tirado, no! ¡Va por ahí, por las hierbas! ¡Va por ahí, por lo verde! ¡Una casa de ladrillo! ¡No, a la vez! ¡No, a la vez, ladrillo! ¡Estaba aquí esperando el arbusto metido, eh! ¡Me viste triple, bro! ¡Salió un rodillo! ¡Está muerto, está muerto! ¡Bueno! ¡Tiene un monte triple, el hijo de puta, ¿sabes, bro? ¡Aquí mi bro! ¡Tú, una Tommy aquí, chavales! ¿A vuestro árbol? ¿Aquí? ¡Una Tommy, bro! No, no, su cuerpo la Tommy la tiene dentro. ¡Mira! ¡Qué locura! ¡No, ahí, 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 ahí! ¡No, ahí, ahí, ahí! ¡Eh, me va tan bravo! ¡Joder, hermano! Llevo tres semis, chavales, bro. ¡Y puedo seguir! ¡Pillar todo el suelo! ¡Pillar todo el suelo! ¡Pero es que no te venga a encontrarse, mis naga! No voy a ir nadie, bro. Es que me meten un montón y... ¿Dónde te han matado? En F... 16, en la mitad. En la mitad, en el... Tengo muchas armas, chico. Bueno, yo lo he tres, sí. ¿Me han enfadado por donde estás tú? ¡Toro! No he muerto aquí. Tengo otro, ¿eh? Tengo otro encima. Sigo llegando. ¡Vamos, vamos, vamos! Detrás de la piedra. Me he echado para atrás. Me dejó el revólver a nadie. Mira, solo de esta casa, ¿eh? ¡Eda! Está aquí, bro. Hay otro más en otra roca. Y me mata, tío. Ah, son dos. Una, dos, este. Os pusea, ¿eh? Uno muerto me ha matado a otro. Es que están divididos, hermano. Están por donde teníamos el PvP y por donde nuestra base. Hay uno muerto, ¿eh? David, tienes uno delante. No, hay uno por ahí que está petado de cosas, bro, ¿eh? En el suelo. ¿Va por él? ¿En serio, tío? Tengo saco ahí, ¿eh? Se va uno dirección a nuestra casa, ¿eh? Sí, un jaz y azul. ¿Quién es esto, hermano? Lo base tuyo, ¿están, no? Viven en la casa de al lado también, ¿eh? Toma, doble mocha me han pegado. Viven en la casa de al lado, Christopher. Es de las 500 horas con LR. Tengo un chaval solo aquí con mochila, ¿eh? Que ha venido el lopo. Tiro la mochila de compo aquí. Ahora vengo, en la entrada. Ahora la pillo. Nadie tiene arma, tío. ¿Dónde? Va con la Tommy detrás, tío. Voy. ¿Dónde? Va con una K. Va con la RL, tú. Y está solo aquí, Christopher. Ese es el cheto de 500 horas. Ese es. No lo tal, hijo de puta. Con silencio. ¿Dónde está? No, dejo a mi silencio. Con mochila. Esta va en... Os lo digo. En... Me dan, ¿eh? Uno muerto. Vamos a matar al otro. Queda uno. Son dos bases, ¿eh? ¿Está muerto ese? Voy. Me looteo. Quitaros, quitaros. No bloqueéis. El de la LLR lo veo por dos freitas. Vale, voy a intentar lootearme. Que no salgan a cubrir techo. He looteado a uno, ¿eh? Vale, yo me iba a lootear. Está looteándose uno de detrás. Uno de detrás de la casa looteándose. No le he dado. Me he dado, me he dado, me he dado. Le he dado atrás, le he dado atrás a ese. Está muerto, ¿eh? Un tiro y muere. Un tiro y muere. ¿Quién la mierda, bro? Muerta, 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 muerta. Vale, buena. Que no se looteen. Que tiene saco. He metido a peatas de arriba de la base. Con punta abierta, chavales. Voy. Saco, ¿eh? Ya se looteen. Puerta abierta a los vecinos. Por 200 están los cuerpos. Hay muchos cuerpos tirados por 200. Tenés cuidado con los nakets de 220. El naket de 220. He matado el naket. Vale, aguanta un poquito. Tienes que lootar a un chubase ese tiempo antes. Me looteo yo. Sí, sí, sí. Se han dejado la puerta abierta, chavales. Voy a mirar si se... Vale, me meto adentro. Me meto adentro. Sí, pero looteate aquí. Looteate aquí. Va a cerrar, va a cerrar. ¿Qué es lo que quería hacer? No, 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 no. Vale, estoy en una puerta. ¿A una puerta? No, 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 no. Tiene que hacer sacha. No, 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 no. No, 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 no. Vete así. Una puerta, dos puertas de chapa. Ya está desbuñada. En la chate no tiene más balas. ¿Entro con Tommy o qué? Sí. Dale. Tengo que hacer sacha, chavales. Meteros todos dentro y hacer sacha. Meteros todos dentro. Y venid, venid, venid. Todos. ¿No queda nada aquí? Yo, yo, yo voy para casa. Pero que se quede alguien contigo. Sí, sí, alguien conmigo. Puede picar el chito peta, los sacos todos. Está vacío. No, no, los sacos están ahí. Si peto unas puertas rápido, David, tenemos los sacos. Pero que alguien se venga conmigo, porfa. Así que tírales para allá. Me salen todos y me van también. Pues serían para dos puertas, ocho sachels. Ahí, ahí, ahí para hacerlo. No, lo que no hay es tela. Mira, tío, campearlo a muerte y yo voy a reciclar. Y hago la tier 3. ¿No? Y a la mierda. Campearlo a muerte, tío. Me voy a arruinar. Hago la tier 3 y a tomas por culo. ¿Cuánto? Ocho, así. Hacía alto, ochenta y dos. Vale, mil ciento sesenta y cinco llevo. Perfecto. Bro, madre mía, ochocientos setenta y dos de tele. Y me he traído treinta hilos, tío. Es que eso ya es una mierda. Es que eso es una mierda, tío. Me lo faltan dos esternales de la base. La gente quiere aplicar un madera para subir. Oh, que llevo la scrap, tío. Chicos, estoy lleno a puertas este dos por uno, ¿eh? Que esta tarde también lo tuvo a una puerta. Me voy a dejar cerrar aquí, pero me voy a dejar que... Ahí viene, eres tú. Viene. No, no, sí. ¿Lo puedes matar? No sé dónde está. Ven corriendo a topi, mátalo. Lo escucho alrededor de la casa. No, 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 no. No, 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 no. Ya no está bien. Ya no estoy bien. Le han cerrado dos puertas, tres puertas. No me disparaba la escopeta, tío. Por nada. No se lo todo y sacamos por atrás si no tiene honey, bro. Eh... Ah, tengo yo lista, pero ¿cómo hago, tío? Para que me paséis cosas. ¿Estás a una puerta? Sí, tío. Si no tienen honey, lo único que puedo hacer es poner un almacenamiento detrás. No tengo metal. No tengo metal. Tengo 90, nada más. Tengo un tío delante. Con la escopeta, bro. No sé qué haces, tío. ¿Me pego aquí y ya he tomado por culo o qué? ¿Sabís? Pues si es que llevo una Tommy, un Semi, un par de pedos, unas Paz y tengo el armario. No tienen ni puertas de garaje, ¿no? ¿Tores? ¿Esto? ¿Qué va? No tiene, ¿no? Dos puertas de chapa y estáis donde yo. Pero es que no sé si merece la pena. He visto el luz y no merece la pena. Ah, bueno, si has visto el luz, no... No sé si lo he llegado a ver todo. Creo que no lo he llegado a ver todo. Solo has visto una caja, ¿crees? Es que puede ser que tengan scrap, por ejemplo, o lo que sea, tío. ¿Por qué sirve? No sé, a mí el scrap ya tenía el scrap, pero igual. ¡Ayuda! Me voy a pegar el kill y después si eso, pues, ya vemos, ¿no? Eh... Yo creo que renta a farmear, hecha. ¡No! ¡Sortad, que se caiga! ¡Ay, vamos a petarle eso, ¿no? ¿Dónde está el scrap de mal? ¿Lo habéis sacado del coche? Sí, pero de esta gente... Pues soy yo. Voy para allá. ¿No tenéis balas pequeñas? Te llevo, si quieres. ¿Qué, estáis dentro encerrados o qué? No, no, no. Estoy por fuera. No os dejo salir ni entrar. Os sobran algunas balas de pequeños. Pues hay que bustearse, ¿eh? ¿Dónde estáis? Hace parte escalera, ¿no? Voy a traer... Hay aquí una escalera. Tengo cero balas, chavales. ¿Alguien tiene? Que no lo hacen a prendidas, sí. Bro, el honey del armario está abierto. Sí, pero ahora te cubro. ¡Esta picada! Pero si son españoles. Ah, vale, vale, vale. Entonces no os raideo. Nada, nada. Nada, nada, no os raideamos. Déjalo. Y yo, bro, échame un poco de tela. Os podemos raidear, ¿eh? Mira, se acaba de meter dentro, ¿eh? Déjame balas, tete. David, aquí. Cuatro pepones aquí. Le tenemos todo. ¿Vení? Es que no tengo ninguna. ¿Y qué hago? Tengo 25 descargados. No tengo más. Ah, la ha puesto. Joder. Yo lo tiraría aquí, hermano. ¿Dónde? Aquí, a este lado. Es lo que yo... Aquí, aquí está la puerta. Y da al núcleo, sí. Voy, ¿eh? ¿A dónde? Aquí, ¿no? Aquí, aquí da al núcleo, David. Aquí. Ya, ya, si lo tiene a metal... Pero si lo tiene a metal, ¿sera por qué? ¿No? Pero aquí me como... Me como dos puertas. O enchufar aquí, a la derecha de la... Aquí, mira. Aquí hay puertas y aquí dentro, puertas al núcleo, David. A ver, a ver, a ver. Que lo he visto yo. A ver, no. Mira, a ver. Esto es la de la mini, ¿no? Metele explosivos. Siete para atrás. A la pequeña. Voy, ¿eh? Sí, voy. A la pequeña, a la pequeña. Garaje. Pues nada, cuando abra, cepazo. Pues tiene metal este tío, ¿eh? Va a abrir, ¿eh? No os metáis. Si abre, le meto. Sí, con un pepo más, sí, con las expresivas da, ¿eh, bro? Sí, no, son dos puertas de garaje. ¿Han dicho esto si tienen algo? Sí. No sé si le han preguntado. Voy a preguntarle. Esta manera estaba en tu directo. Eso sí. Le voy a disparar a la pared. Este es el de la base. Este es el de la base. Este es el de la base. para terminar el raídeo y lo devolvemos luego o lo cambiamos por arma no tenéis no yo yo te pico la pared a lanzar esto es que de metal no se puede nada ya abrirá este escuchan puertas de chapa arriba se ha colado por la puerta se ha colado sí sí cuando se tiene vale no hay más que esto eso es todo vale gracias 260 más david estáis picando alguno un par de menillas vale vale hostia que es español esto también es el que estamos reideando nosotros no somos los argentinos pero encima de directo porque se lo has dicho en la base madre mía que me venía a vivir el barrio español lo que es no nos rey de cabrón le le nade eres tú el que esté tirando los pepos cabrones pero si sabéis que soy yo decídmelo antes de que me gaste los pepos es que literal decídmelo antes yo no reydeo mira iba a rey de a todas las autores no nos rey de que somos no nos reydeo pero si me esperéis a que os tire los pepos para decírmelo nos dimos cuenta cuando te escuchamos va a dejarlo ya está dejadlo vamos rey de a otros tío dejadlo me debéis cinco pepos me debéis cinco pepos cerrar la casa cinco pepos me debéis vamos rey del vecino david a este que tenemos aquí pegado y nos lo quitamos ya de encima el marco a paja del huerto dicen puertas de chapa puertas de chapa y de garaje dios cuatro pepos por ahora seguramente pero bueno si lo positivo es que si tiene esos full metal y garaje algo tiene que tener vamos a petarlo poco a poco vamos a quemar el azufre del david mientras farmeamos no 70 80 explosivos en lo que se quema eso ya de sobra me matan bro te has escondido aquí de atrás me has full matado eh te has escondido en el muro donde está muy lejos nuestro lo han matado ahí pero como si esté escondido como me va a estar matando el tío no entiendo al nueve de vida al nueve con ocho lo ha dejado está disparando a conciencia al tío pero creo que sigue para adelante si lo ha visto creo que se ha metido en el dos por uno este loco creo si si él no se ha ido está en el dos por uno es que mi cuerpo estaba para adelante desde ahí hermano hermano como me ha puesto está corriendo se va se va muerto muerto le pegue una doble mocha le pegue una doble mocha que no veas loco el pavo llevaba dos armas o es que llevaba tu arma el pavo una smg la me la cogí a mi me la cogí a mi ah vale vale por eso digo yo me cubro vale madre mía como va tiene mochila píllala eso era mi hijo loco no entro todo mira lo que queda bro me voy claro me lo llevo todo vale tío davis van muy cargados eh yo sigo picando ya con arma viva ahí cien por cien pues bro como veas donde vivimos nos van a pegar un cacho de offline y no veas tol metal que hay eh no voy a poder subir verdad no súbeme descansa gallardo un abrazo i love you sube fuerte a la garaje y ya sabes que hay despues si otra garaje o chapa eh dos pepo y cuarenta explosivas pero si es que ya tengo hecho los tres pepo pero si es que ya tengo hecho los tres pepo dos este tío se ha spameado la cúpula eh la cúpula eh oye tier 2 tenemos ya un montón hay que venderlas todas eh sí sí nos sobran pero no tienen nada de azul tío vaya ratón voy a pillar todo el carbón tú que va a ser importante limpio lista de nuevo no sé si la limpia actualízate el armario toca pillar solo la casa podríamos dejar aquí con armillas de vale bustear compa a pillar por la espalda si no era ideal no eh escucha aunque nunca he sido famoso ustedes sufren con lo que yo gozo mi idea no se acaban soy un loco yo me fui sola etapa de reposo pa' lo que decían que yo no podía ahora me tienen que ver todos los días soy su realidad no su fantasía no me preocupo ya yo estoy arriba quisieron pararme a esperar no pudieron quisieron